Muy buenos días, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Estadística de la Universidad Santa Lucía. Les doy la más cordial bienvenida al curso. Hoy vamos a hablar acerca del parcial que es para el día de hoy. Solamente quiero ver el programa un momento. Veamos el programa un momentito para que veamos si realmente tenemos examen o no tenemos examen y para que vean que estamos siguiendo el programa. Ahí está. Hoy es 19 de junio y hoy empieza el parcial. Hoy empieza el parcial. Cuando termine la sesión, esta sesión es muy corta. Esta sesión es muy corta solamente para explicar una pregunta del parcial. Y para que ustedes puedan realizar el examen. Dentro de una semana, el sábado a las 8 de la mañana, termina el parcial. Entonces tenemos una semana para realizarlo. Vamos a ver, no es un examen fácil. No es un examen fácil. Ya más o menos ya lo vieron. Tiene varias preguntas. Les pido por favor que organizen su tiempo para realizar el parcial, porque no es un examen parcial fácil. Regresemos por favor al sitio y vean ustedes que el parcial ahí está y les voy a pedir, por favor, varias cosas. Les voy a pedir varias cosas. Bueno, el parcial ahí está. El archivo PDF. Ahí está la redacción del parcial. La redacción del parcial está aquí. Las respuestas. Están acá. Pero yo les pido, por favor, que primero, digamos, lo resuelvan, que resuelvan el parcial en sus cuadernos. ¿Por qué? Porque a la hora de digitarlo, simplemente lo va a digitar. Simplemente lo va a digitar. Entonces, primero resuelvan su cuaderno o en Excel y después lo digitan. Después lo digitan. Profe, una pregunta. ¿Tiene que aparecer todo el procedimiento o solo las respuestas? No, no solamente las respuestas. Igual como lo hemos estado haciendo. Igual como hemos estado haciendo los trabajos grupales, las prácticas, etcétera. Así es, así es. Es exactamente igual. Solamente que es un parcial, obviamente es un poquito más largo, ¿no? Veamos el parcial para que entendamos un poco de qué estamos hablando. Bien, el parcial está ahí. Ya me imagino que varios de ustedes ya lo vieron. Dice así. Un grupo de testigo que recibirá Tramadol y el grupo experimental que recibirá TR-14. Un grupo va a recibir Tramadol y otro grupo va a recibir TR-14, el Tramadol experimental. Dice así. Después de dejar de tomar las medicinas repentinamente, se contabilizará cuántos pacientes experimentan el síndrome de abstinencia severa y cuántos experimentan el síndrome de abstinencia normal en cada grupo. Responda a los incisos. Dice cuál es la muestra, cuál es la población, cuál es la variable de interés y qué escala de medición se utilizó. Ahí en el examen, cuando lo reacten, le van a salir unas opciones. Muy bien. Dice, para cada una de las siguientes variables, es exactamente igual que la práctica 1, muy parecido a la práctica 1. Para cada una de las siguientes variables, indique si son cuantitativas o cualitativas y especifique la escala de medición nominal, ordinal, intervalo o razón. ¿Qué se utilizó cuando se tomaron las mediciones en cada una de las siguientes variables? Intensidad de la sudoración de los pacientes, leve, media severa, año de nacimiento, peso en kilogramos. Fecha actual, día, mes, año, ejemplo, así. Esta es una fecha. Esta es una fecha. Dice, tratamiento asignado, tramadol, OTR 14, dirección del paciente, opinión del servicio de salud, bueno, regular, malo, temperatura corporal, presión arterial en miligramos de mercurio, y sexo al paciente masculino o femenino. Hay que indicar si es cuantitativa o cualitativa y su escala. Ya de esto hemos hablado anteriormente. Bien, dice así, una organización ambientalista recolectó información de concentraciones de zinc en la sangre de varios adultos mayores. Los datos son los siguientes. Aquí les presentan unos datos y les preguntan, calcule la mediana y el promedio. Calcule el intervalo intercuartil. Calcule la debiación estándar. Y dice así, el mismo estudio fue realizado por una empresa privada, la cual indicó que el promedio del contenido del zinc es 1.25, con una debiación estándar de 0.40. Los investigadores están confundidos porque los datos de los dos estudios son aparentemente diferentes y deben decidirse por los resultados de un estudio. Debido a que el próximo año será uno similar y no hay presupuesto para pagarle a dos organizaciones. ¿Quién puede decirle al respecto? ¿A quién debería contratar? Especifique con los cálculos respectivos. Profe, disculpe, tengo una duda en esa pregunta 3. Cuando yo meto los datos a Excel, un ejemplo, solo me pasa con los que tengo decimales en 0. Pero un ejemplo, con el 1.10, el 1.50, 1.20, en Excel solamente, o sea, yo anoto ese dato y me tira un ejemplo, 1.1, 1.5, no me agarra el número 0. Aunque lo haga con punto, con coma, solo me agarra. No, eso no es problema porque el 0, bueno, el 0 es un 0 a la izquierda, o sea, no cuenta. Está bien, no hay problema con eso. Los 0 a la izquierda no los cuenta, o sea, los redondean en 1.2 o en 1.1 en ese caso. Ok, entonces si queda 1.1, va a ser lo mismo. Correcto, sí, el Excel, digamos, en ese sentido, los 0 a la izquierda los redondea, no hay problema. Ok, gracias, esa era mi duda, profe. Muy bien. Dice así, seleccione una muestra de 15 pacientes de una lista de espera de 300. Ya, mire, exactamente igual que el que hicimos en la práctica. Muestre la lista de los seleccionados en orden para evitar reclamos de los que no fueron seleccionados y también para respetar el orden de llegada. El número 5 dice, y los siguientes datos corresponden al peso en libras de 60 mares solteras en una comunidad rural. Dice, construya una distribución de frecuencias y una distribución de frecuencias relativa y acumulada como la página 232 de la página 21 del libro. Ahí en la página 21 del libro aparece una distribución de frecuencias. Así la van a hacer exactamente igual. Bien, vean, este ejercicio, este ejercicio es lo que voy a explicar. Mucha atención, por favor. Vamos a calcular la tasa bruta, la tasa de mortalidad bruta y la tasa estandarizada de Costa Rica y de las provincias para los años 2000-2014. Vamos a calcular dos tasas, la tasa bruta y la tasa estandarizada para Costa Rica y para las provincias. A ver, vámonos, entonces, qué es eso, provincia bruta, estandarizada, tienen que llenar este cuadro, ¿eh? Tienen que llenar este cuadro. Ahora, profesor, ¿cómo lo calculo? Bueno, váyanse, dice ahí, y si se van al sitio, si se van al sitio, van a ver que hay una carpeta que dice mortalidad, ¿la ven? Sí, profesor. Ok, en esa carpeta de mortalidad, en esa carpeta de mortalidad, ustedes entran. Ustedes entran. Vamos a entrar. Dice cardiovascular. Vamos a ver, vamos a ver, ingresar. Creo que le voy a poner de otra forma. ¿Qué pasó aquí? Cardio vascular. Vamos a ver. Un momentito, por favor. Creo que mejor se lo voy a poner de otra forma. Un momentito, por favor. Ok, muy bien. Entonces, volvamos a compartir pantalla. Muy bien. Entonces, vean. En el sitio, en el sitio les dejé tres archivos. Me hicieron una jugada un poco extraña. Y lo que hice es que tuve que subirlos acá. Hay tres archivos. Atención, hay tres archivos. Vamos a calcular, entonces, vamos a ver, repitamos. Vamos a calcular la mortalidad de enfermedades cardiovasculares para Costa Rica y para cada una de las provincias. La tasa de enfermedades. La tasa bruta y la tasa estandarizada. Muy bien. ¿Cómo se calcula eso, profesor? Bueno, eso se calcula. Váyanse acá, donde dice estadística demográfica. Y hay un archivo que dice mortalidad. ¿Ustedes lo ven? Sí, profe. Entonces, vamos a bajar este archivo de mortalidad. Ahora sí, lo podemos bajar. Me hicieron una jugada un poco extraña, pero ahora sí ya lo podemos bajar. Perfecto. Lo estoy bajando. Y miren ustedes que ese archivo lo que hace es que, vamos a habilitar edición. Lo que hace es que, vean, es un archivo que, digamos, una herramienta de Excel a la cual yo le tengo que poner la población y tengo que poner las muertes. Entonces, vean ustedes, donde está en amarillo, tengo que poner la población y tengo que poner las muertes. Y la herramienta inmediatamente me calcula, miren ustedes, la tasa bruta de mortalidad y la tasa estandarizada de mortalidad. Vean qué fácil. Le voy a hacer un ejemplo. Le voy a hacer un ejemplo. En el archivo, aquí en el sitio, hay dos archivos, archivo 1 y archivo 2. Vean ustedes, el archivo 1. Si vemos el archivo 1. Vean, dice, enfermedades cardiovasculares promedio de defunciones de Costa Rica según provincia por grupo de edad. Vamos a ver, preguntémosles a alguien, preguntémosles a alguien, vamos a ver a quién le preguntamos. ¿Aniuska? ¿Aniuska, me escucha? Sí, profe. Ok. ¿En qué provincia vive usted? Guanacaste, profe. Usted vive en Guanacaste, muy bien. Entonces, vamos a hacer, vamos a hacer el caso para Guanacaste. ¿Qué le parece? Muy bien, profe. Muy bien, entonces, vean. Estas son las muertes, muertes, dice, por provincia. Entonces, vean, Guanacaste es este. Bueno, no lo puedo marcar, pero Guanacaste es este de aquí, ¿verdad? Usted lo puede ver, sí. Es este de aquí. Sí, profe. Ok. Entonces, yo a la herramienta, a la herramienta, donde dice de funciones, donde dice de funciones, yo voy a poner de funciones. Esta es la herramienta, ¿verdad? Aquí dice muertes. Voy a poner aquí las muertes. Aquí voy a poner las muertes. Entonces, voy a ir poniendo. Dice, ¿de cero a cuatro cuántos hay? Uno. 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 Bien. Dice, después, uno. Después, dice, tres. Puse dos, es tres. Después, dice, seis. Seis. Después, dice, quince. Esto es la columna de muertes, ¿verdad? Y luego, dice, treinta y dos, dice ahí. Después, dice, sesenta y cuatro. No, cincuenta y cuatro. Cinco, cuatro. Después, dice, noventa. Y finalmente, dice acá, doscientos sesenta y seis. Vea que la herramienta hace una suma. Y dice que la suma es cuatrocientos sesenta y ocho. Mire aquí, cuatrocientos sesenta y ocho. Perfecto. ¿Qué le parece, Anuska? Muy bien, profe. Ahora, ¿qué es lo que me falta? La población. Me falta la población. Muy bien. ¿Dónde está la población? Bueno, en el archivo anterior. Hay otro archivo ahí, ¿verdad? Que le puse. Bájense para atrás. Dice, archivo dos. Archivo dos. Se lo bajan. Está muy pequeño. Vamos a hacerlo un poquito más grande. Vamos a ver. Hacerlo un poquito más grande. Es una imagen. Guardar imagen. Es una imagen, sí. Esa imagen la puede hacer más grande. Puede ser más grande, sí. Esta imagen la puede hacer usted más grande. Bueno, baje, baje la imagen. Baje la imagen. Aquí la tengo yo bajada. Baje la imagen y hágale un poquito más grande. Esta, mire. Aquí está la imagen. guanacaste, dice. A ver, a ver. Ahí está. Hacerlo un poquito más grande, sí. Esta es la población de guanacaste, dice. 31,066, dice. El primero. La primera. De 0 a 4, dice 31,066. Luego dice, 559,624, ¿verdad? Sí. 59,624. 59,624. Luego dice, 626,000, no, a ver, 62,000. 62. Y 638. Luego dice, 58,956. Luego dice, 46,000, 0,18. Ahí no se ve muy bien, ¿verdad? Sí, profe, hay números que no se ven casi. Hay números que no se ven. Sí, déjeme buscar, déjeme buscar este archivo bien. Déjeme buscar este archivo bien. Un momentito, por favor. Voy a buscarlo bien, sí. Un momentito. Ok, muy bien. Vea, ahí le dejé el archivo 2. Ya, ya está mejorado. Veamos el archivo 2. Ahora está mejor, ve, ve, mire, 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 mire. Se ve mucho mejor, profe. Ok. Vamos a ver. Este archivo usted no puede bajar. Es una imagen. Ok, entonces, volvamos a nuestros datos. Vamos con los datos de población, ¿verdad? Sí, profe. Vamos con los datos de población. Entonces, estamos trabajando con los datos de Guanacate. Entonces, 72,066, 56,624, 62,638, 58,956. Ahora sí, 45,818. Después dice 39,665, después 26,240, y 14,084, y finalmente 10,3001. Sí, 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 sí. ¿Aniuska? ¿Me escucha? Sí, profe. Ok, entonces, vea. ¿Cómo sé que está bien hecho? Bueno, el total, el total dice 1472. ¿Alguien tiene un micrófono encendido? Entonces, vea, dice 348,472, mire, 348,472. Está bien calculado, ¿eh? Ahora, fíjese bien que la herramienta me calcula dos cosas. El Excel me calcula dos cosas. La tasa bruta de mortalidad y la tasa estandarizada de mortalidad. Eso lo hace automáticamente, profe, entonces. Eso lo hace automáticamente. ¿Usted se acuerda, usted se acuerda el, la lectura anterior, la lectura que hicimos hoy hace ocho? Sí, profe, más o menos. La lectura que hicimos hoy hace ocho días nos presentaba una tabla donde ellos calculaban la tasa bruta y la tasa estandarizada de mortalidad según el estándar de la población de los Estados Unidos. Sí, profe. Entonces, aquí lo tenemos. Aquí tenemos esa tabla, pero ya de forma dinámica, de forma de una herramienta, vea. Entonces, tengo ya la tasa bruta de mortalidad y la tasa estandarizada de mortalidad para la provincia de Guanacaste. Entonces, usted aquí, ¿verdad? Le pone aquí, este, Guanacaste. Bueno, lo escribe aquí, ¿verdad? ¿Cuánto? La tasa bruta, ¿cuánto es? 134.30. 134.30, muy bien. Y la estandarizada se la pone aquí. 169.77. Y repite el mismo ejercicio, repite el mismo ejercicio para Costa Rica y para el resto de las provincias. ¿Qué le parece? Profe. Muy bien, profe. Es largo, sí, es largo. Es largo. Pero es solamente sentarse y hacer en orden cada una de las provincias, ¿verdad? Y calcular la tasa bruta y la tasa estandarizada. Es solamente una, es sentarse un buen rato. Lo hace para las provincias, ¿verdad? Para las provincias. Y lo hace para Costa Rica. Ahí están los datos para Costa Rica y para las provincias. Vaya en orden. Después, primero Costa Rica, después, bueno, ya le hice el de Guanacaste, después San José, después a La Juela, después Cartago y así va. Profe, una consulta. Sí, dígame. Entonces, eso lo hacemos desde ese archivo que usted nos va a dejar ahí. Sí. Ahí está el archivo, sí. Ahí están los dos archivos, el de muertes y el de población y está la herramienta Excel. Gracias, profe. Yo les recomiendo, yo les recomiendo que hagan esto en orden, digamos. El examen, háganlo en orden. Si ustedes se dieron cuenta, no es un examen fácil. No es un examen fácil. ¿Por qué no? Hay que ser sincero. No es fácil. Por eso es que dura una semana, ¿verdad? No es porque mi curso sea fácil, no. Más bien lo contrario, porque mi curso es difícil y hay que valorar mucho. Por eso es que doy una semana. Entonces, por favor, vayan en orden. Hagan una pregunta hoy, otra pregunta mañana y así va. Al final lo digita todo. Al final simplemente va a digitar. mire. Al final va a digitar simplemente. Mire, ahí está. La pregunta uno. La pregunta dos. Al final solamente va a digitar. La pregunta tres, ¿verdad? Es exactamente igual como lo hemos estado haciendo. La pregunta cuatro, ahí pegan los números aleatorios. La pregunta cinco, ahí pega la tabla. Y la pregunta seis, mire, 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 mire. ¿Ves aquí? ¿Qué es lo que va a poner aquí en Guanacaste? ¿Cuánto era el valor? Este, cientos sesenta y nueve puntos sesenta y siete. Sí, mire. ¿Se da cuenta? Y así lo hacen para cada una de las provincias. Eso es todo. ¿Qué más? Bueno, entonces, jóvenes, vayan a hacer el examen, por favor, que esto, pues, no es nada sencillo, pero, por eso es que dura una semana. ¿O quieren exámenes de dos horas? No, no, profe. No, profe. No nos asusten más, profe. A veces me preguntan, profesor, ¿por qué hace usted un examen de una semana? Y yo les digo, porque mi curso es muy difícil. Estamos, entonces. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda del examen? ¿Alguna inquietud? ¿Algún tormento? Profe, ¿con lo de la práctica? La práctica ahorita se la voy a dar, sí. Ahorita que termine la clase, les voy a mandar el resultado de la práctica. Profe. Profe, una pregunta. Taza y razón, ¿era en sí lo mismo? En el fondo es lo mismo, sí. Lo importante, en taza y razón, es que hay que ver la definición, ¿verdad? Profe, una pregunta. Dígame. En la tarea, ya que fue la semana pasada, cuando había, decimales así, como por ejemplo, un decimalero nueve, había que redondear, o no era necesario. Ajá, ajá. Y si no redondí, está malo. Y si no redondeamos. Hay que ver, hay que ver qué tipo de redondeo hizo. Porque yo no redondí, me dijo que ya, que después estuviera malo, yo lo puse como medio de los resultados. Está bien. Igual que el compañero, creo que hice algunas, profe, sin redondear. A ver. Profe, una consulta. Ajá. Dígame. ¿Cuántos decimales, más o menos, le podemos dejar, profe? Vea, en este, déjele dos, porque tiene dos decimales, ve. Con dos decimales, está bien. Gracias, profe. Bueno, entonces, eh, vayan a hacer el examen, entonces, ya empiecen con el examen. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún tormento? Bueno, cualquier cosa, me preguntan ahí, en el sitio, también, en el chat. Profe, podrías poner, poner la imagen que pusiste ahí, de, de, de la, de, la tabla, la de población, la que no se veía bien, la que no se cargó bien. Este. Esa, sí. es, pero, sí es. Ahí se las dejé. Ok. Profe, buenos días. ¿Verdad que el examen, lo podemos ver, es que dice, en PDF? Correcto. Lo que yo les recomiendo, lo que yo les recomiendo, es que lo resuelvan. O sea, lo resuelvan en el cuaderno, el PDF, ¿verdad? Lo resuelvan en el cuaderno, y ya por ahí, del, del jueves, o viernes, simplemente lo digitan. ¿Qué le parece? Muy bien, entonces, entonces, ¿alguna otro detalle, que se me haya escapado, algo, algo que no, haya quedado claro? Muy bien, jóvenes, entonces, nos vemos, de hoy en ocho, y cualquier cosa, me preguntan ahí, en el chat, o le preguntan, a los compañeros. Profe, conforme al grupal, digamos, al trabajo grupal, que fue la semana pasada, este, digamos, tuvimos, un ejemplo, unos compañeros, que tenemos, creo, ambas respuestas iguales, pero, se contestaba, digamos, solamente, se contestaba, cada uno, lo contestan. Individualmente, sí. Ya les voy a mandar, el resultado, sí, de la práctica. Estamos, entonces. Jorge, voy a subir este video. Voy a subir este video, sí. No.